¡Aplausos! 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 Y dice la gente que ahora eres formal Y yo aquí, borracho, en el Cadillac Bajo las palmeras, cruce solitario El amanecer no me sorprenderá Dormido borracho en el Cadillac Junto a las palmeras, cruce solitario Y dice la gente que ahora no es formal Y yo aquí borracho en el Cadillac Bajo las palmeras, cruce solitario ¡Nana! Tú estás tú ¡Nana! 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 ¡Gracias!